Buenas chicos, buenas tardes ¿Cómo les va? Acá estamos por la zona de buceo Haciendo otro video Estamos yendo por Francisco Solano López y Solferino Para el lado del río de la Plata Les cuento que son las 3 y media de la tarde Tenemos una temperatura de 24 grados Es un día domingo Un día domingo de marzo El 21 de marzo Día especial para mí Vamos a hacer hasta Hasta la calle Asturias Ahí en buceo Esto es Francisco Solano López Es la esquina de calle Chamizo Estamos llegando al supermercado Disco Está en Comercio y Nancy O Francisco Solano López y Nancy La esquina es calle Nancy Vamos a pasar donde está Lo que estaba antes Escalerías Escalerías de Uruguay Que ahora se hizo Hace unos años se hicieron unas torres Las torres diamantes Tres torres de cerca de 30 pesos Comercio y Ramos Esta vez Comercio y Ramos O Francisco Solano López Y Ramos Están las torres Ahí estaría Ahí la esquina sería Installerías de Uruguay Que viene a ser Solano López Y Asamblea Y van a construir Del lado derecho Del lado que vamos Otra torre De varios pisos Y de este lado tenemos un Residencial Un geriátrico Para gente Anciana De muy buen nivel económico La cuota mensual Se habla que es De 2.000 dólares al mes Bueno Esta vez Solano López Y Verde Ahí a lo lejos se ve Se ve La playa Se ve el río de la plata Vamos a doblar acá por Verde Esta es Verde Para el lado de Malvin Verde y Arrascaeta Según acá es Enrique Arrascaeta Nosotros vamos a ir a Asturias Que es esta la calle Estamos en la zona de Límite Acá empezaría Malvin Verde y Asturias Bueno Seguimos por Asturias Estamos en Asturias Y Mahoma Asturias Y Rambla Frente a Playa Buceo Un día medio fresco Para estar en la playa Tenemos una temperatura De 24 grados Y acá les va a hacer menos Día domingo Playa del buceo Parador Beira Mar Peiramar Picadas Mariscos Minutas Bueno Seguimos con Rambla República de Chile Esta es Rambla Y Sonalo López Esta es Rambla República de Chile Y Sonalo López Acá vamos a tener Vamos a ver al chino este Que está el monumento El monumento el chino Así si se ve Esto es la parte del buceo También Subiendo Está la terminal De esta línea de colectivos Acá Que no sé que línea es Nos fijamos ahora el número Si se ve Si 195 Que va a la terminal Del cerro Desde la terminal Del cerro Hasta Museo Que venía a ser Donde estamos ahora Bueno Las calles Bueno Grabar acá se complica Porque no hay ninguna calle Que esté pareja Son todas Con mucho Con mucho Desperfecto Aunque estén arregladas No las arreglan lisas Las arreglan por tramos Las arreglan con paños Que quedan totalmente Desparejas Bueno Este es el colegio privado Que no leo el nombre Ahí El colegio privado Que hay acá Esta esquina es La avenida Ribera Enfrente hay un hábitat Están los edificios nuevos Vamos a rondar por Espinosa Esta es avenida Ribera Tranquila Para ser un domingo Muy tranquila Así que Les doblamos acá Ribera a la izquierda Espinosa a la derecha Pasamos por atrás Del Del Gediátrico Del Residencial De ancianos Existe Existe Bueno chicos Digan de donde nos ven Digan de donde nos ven Escríbanos Dele like Suscríbanse Compartan Queremos conocerlos Queremos conocerlos Queremos saber de donde nos están Mirando De donde nos escriben Saludos a Romy Desde California Mi querida Romy Un besito grande Feliz cumple Tesoro Saludos a los amigos De Buenos Aires A todas las amistades De Buenos Aires Y a todos los chicos Que nos ven De diferentes partes Del mundo España México Chile Brasil Alemania Dinamarca Suiza México Ya lo dije Bueno Estados Unidos Francia Australia No me quiero olvidar Algún otro país Que nos sentimos Bueno Me estoy olvidando De algún país Pero bueno Acá estamos Nuevamente Por Francisco Solano López Esquina Nancy Donde está Supermalgado Disco Bueno Vamos a dar Como finalizado Esta crónica Del barrio Buceo Queremos Conocerlos Queremos Saber De donde Nos están Viendo Donde Nos escriben Díganos Donde están Les mando Un saludo Y hasta La próxima Díganos Díganos Gracias.